Hace 20 años que empezamos a jugar una partida y continuamos moviendo nuestra ficha con ilusión para seguir educando hacia el futuro. Infantil es el inicio de este recorrido donde comenzamos a desarrollar su autonomía. Potenciamos la atención, la concentración y la creatividad para resolver problemas novedosos. Además de potenciar la capacidad de razonamiento lógico-matemático a través de metodologías activas. Juntos aprendemos mejor y sabemos que intentarlo es lo importante y que cometer errores es a veces la mejor forma de aprender. Trabajamos potenciando todas las inteligencias y damos mucha importancia al movimiento y la actividad. Aunque también a ser capaces de regular nuestras emociones. Conocemos la importancia de la educación multisensorial. Por ello, tenemos un lugar donde trabajar las distintas capacidades en un entorno estimulante. Nuestra aula sensorial. Apostamos por preparar a los niños y niñas para la sociedad tecnológica en la que vivimos. Siempre en relación con los proyectos que estamos trabajando. Damos importancia a las lenguas extranjeras. Somos un centro BRIT que trabajamos el inglés de forma globalizada. Y siempre nos basamos en el juego para realizar aprendizajes de forma significativa, así como para partir de los propios intereses de los niños. ¿Qué es lo que más te gusta del polo, Leire? Ser la encargada de ir a circo. Circo, circones y plástico. Hacer pulves. Circo, patios y trincones. Acompañamos a los alumnos a su paso a educación primaria, avanzando casilla a casilla, ayudándoles a tomar decisiones de manera razonada y a que se responsabilicen de ellas en la vida diaria. Siempre hacia adelante, desarrollamos la autoestima, valorando el propio proceso de aprendizaje y ofreciendo actividades y técnicas de evaluación variadas y actualizadas. Utilizamos los distintos espacios para aprovechar al máximo nuestras posibilidades físicas y artísticas, creando lugares de reunión para fomentar las interacciones entre los alumnos, así como para prepararles para habilidades necesarias para su futuro. Buscamos potenciar al máximo el desarrollo de las capacidades de cada niño y de cada niña, matemáticas, lingüísticas, musicales, artísticas o naturalistas. Basándonos en la teoría de las inteligencias múltiples. En primaria, seguimos profundizando nuestros conocimientos en inglés y añadimos el francés como segunda lengua extranjera. Ofrecemos servicios para complementar el horario escolar, como madrugadores, ludotardes o comedor. Además, el AFA del colegio planifica un amplio listado de actividades extraescolares. Os esperamos en la jornada de Puertas Abiertas. Bienvenidos al FAPE, José Famar y Borbón.